El Gobierno Municipal de Pánuco está impulsando acciones que permitan a las personas con capacidades diferentes integrarse al mercado laboral. Al conmemorarse el Día Mundial de los Derechos Especiales para Personas con Capacidades Diferentes, se otorgó un reconocimiento público a la labor desempeñada por quienes representan a las asociaciones civiles de apoyo a las personas que tienen alguna limitante física. La síndico único, la profesora Sofía del Sagrario de León Maza, consideró que la discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino las acciones de las personas y sus pensamientos. Como Gobierno Municipal, nuestro alcalde y el cabildo tienen la disposición y toda la certeza y la capacidad de poder apoyar a todas las asociaciones civiles, al sector educativo que está aquí presente, de darles todo el apoyo. Por su parte, José Alberto Correa Cháires, presidente de la Fundación Niños Invidentes de Pánuco AC, agradeció a nombre de los menores el apoyo otorgado por el Ayuntamiento para esta agrupación. Estamos plenamente agradecidos porque la verdad la coordinación con este Ayuntamiento ha sido más que plena. Con el DIF Municipal hemos tenido el 100% del apoyo en los regidores, especialmente aquí la maestra Sofía como representante del alcalde, pero en lo personal a ella le agradezco. Todo el apoyo que se ha brindeado han sido testigos de la labor ardua de una fundación. En tanto, la profesora Gloria García Rueda, directora de la Escuela de Educación Especial, mencionó que la respuesta del alcalde, Ricardo García Escalante, ante la petición de ingresar un joven con capacidades diferentes para trabajar en el área de limpia pública, fue inmediata. Gracias al apoyo que nos dio el presidente municipal, maestra, esto va a servir para que el joven sea independiente y con esto vamos a demostrarle nuevamente a la sociedad que su discapacidad no lo limita. Durante el evento estuvo presente Ana Violeta González Rivera, presidenta de la Asociación de Discapacitados de la Huasteca, acompañada por integrantes del grupo que también expresaron su reconocimiento a las autoridades locales. Noticieros, Canal 9.